Hola, Atma Namaste. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en tu canal, el canal de MSKS Pránica, Sanación Pránica en Español. Hoy seremos guiados por Master Stephen Co. en una meditación para la sanación emocional. Te recomendamos tener tu envase de agua con sal y prepararte para una experiencia sanadora y regeneradora. ¿Quién habla para ustedes? Geraldine Verdomo, representando a Sanación Pránica de Venezuela y a mi maestro, Grand Master Shoah Koksui. ¿Comenzamos? Te colocas, por favor, en un lugar cómodo, relajado, donde podamos llevar la meditación con calma. Primero vamos a tener una breve conferencia guiada por Master Co. y luego vamos a la meditación. Así que estamos listos. Namaste a todos y bienvenidos. Gracias por unirse nuevamente a nosotros a Ancla la Luz. Como saben, vamos a utilizar este día para curación y sanación emocional y luego iremos a otro tipo de sanación. Generalmente estamos utilizando la sanación emocional en esta semana. Vamos a invocar por bendiciones divinas. Al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre, Divina Madre, a todos los ancianos espirituales, santos maestros, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, a todos los grandes maestros, especialmente a mi maestro, Grand Master Shoah Koksui y su maestro Mahaburuyo Meilin. Gracias por la luz compasiva purificadora y la energía aliviadora de sanación. Con gratitud y en profunda fe que así sea. Ok. Especialmente en esta sanación emocional nos vamos a enfocar en hacer una limpieza en general. Y estaba pensando en esto, que al hacer una limpieza general, y debido a que muchas personas están pasando por diferentes tipos de emociones, ira, estrés o cualquier otra, seguiremos como si utilizáramos una manguera contra incendios y vamos a limpiar completamente el cuerpo energético. Algunos estamos lidiando con estrés, otros con ansiedad o lo que sea, cualquier tipo de emoción negativa con la que estemos atravesando. Pensar en esto es traerlo simplemente, no traerlo simplemente a la superdificie, sino que eso se aloja en el chakra y cuando se aloja la chakra y le damos la orden de salir, la energía es más fácil de eliminar. Recuerda la flor de loto, que es como un símbolo de espiritualidad. La flor de loto representa una de las cosas, una de ellas es el alma. El alma, la flor de loto pasa por aguas turbias, luego sale y busca el sol. Y esto es muy importante de entender, ya que tiene muchos niveles de verdad, porque el lodo en realidad en la vida, es la vida terrenal, donde estamos todos actualmente. Y hay alguien que dice, personas que pueden decir, ok, pero yo no necesito ese lodo, pero solo mira la vida. Hay lodo, en la vida hay lodo y es algo que tenemos que tenerlo, que lo entendemos, pero hay otras personas que te arrojan lodo y es la energía negativa. Así que el lodo representa algo pesado que te ancla hacia abajo. Y escucha con atención, a medida que avanzamos en nuestra vida terrenal, comienzas a experimentar, ok, hay cosas que no puedo controlar y a la gente quizás no le puedo agradar o hay cosas que no salen como esperamos. Todo esto son expectativas del alma. Así que a medida que avanzamos en la vida, las cosas van a salir bien y otras no van a salir tan bien. Y cualquier cosa a la que respondamos de cierta forma, cuando respondemos de manera negativa, podemos estar enojados, molestos o estamos decepcionados. Y es como que, ¿qué ocurre? Créelo o no. Estás creando tu propio lodo y cada uno crea su propio lodo. Y es una de las cosas. Esto lo vamos a cubrir un poco, lo cubrimos un poco más en la meditación de luna llena. En nuestro link anterior tuvimos dos, creo que dos meditaciones antes, tuvimos la meditación de luna llena. Búscala. Allí está y hablamos acerca de lo que enseñaba el Buda. Cuando el Buda decía, te aferras a algo, no necesariamente decir que quiero este auto, quiero esta casa o estoy apegado a ello, o a una persona que te puedes aferrar, también te puedes aferrar a una idea, a una percepción. Y esto genera una expectativa. Y cuando no va con nuestras expectativas, nos decepcionamos y nos enojamos. Y eso pesa. Y ese es el lodo. Así que el alma, mientras aprende lecciones, va por estas aguas turbias. Y luego, a medida que va aprendiendo lecciones, dice, ok, esto es importante. Pero en realidad, ¿qué tan importante puede ser esto? Yo amo esto, amo aquello. Pero la realidad es que puedo vivir sin algo. Por ejemplo, un abrigo que me guste, una ropa, un vestido, lo que sea. Pero el alma es un ser espiritual que está teniendo una experiencia terrenal. Y en esa experiencia terrenal, para sobrevivir físicamente, necesita tener un techo sobre su cabeza. Pero cuando miras el panorama general, el alma generalmente utiliza esta vida simplemente como una escuela de evolución. Entonces, el alma viene a evolucionar precisamente en esta escuela. Y va pasando por niveles, por graduaciones. Así que si tus perspectivas van, por ejemplo, quieres tener una linda casa, es bueno. Porque necesito que al cuerpo tenga un lugar donde descansar. Necesitas tener un auto, sí, es bueno porque lo necesitas para ir a trabajar. Pero si algo cambia, simplemente buscas la forma de adaptarte. Lo que sucede es que si te apegas a ideas o pensamientos que se anclan y se aferran a ti y no estás apegado a todo esto, cuando todo esto sucede, dices, te vas a dar cuenta de que experimentas en algún momento cada emoción, cada pensamiento y es solo algo que creas y sucede a tu alrededor. Porque así como eres capaz de crearlo, eres capaz de desmitificarlo. Y es cuando ocurre la paz interior. Así que para la limpieza emocional, lo que vamos a hacer es centrarnos en activar el chakra de la corona, que es otro símbolo sagrado. Esto está simbolizado por la flor de loto, por lo que la flor de loto se abre y permite que la energía divina, la energía espiritual, baje. Y cuando esta energía desciende, la usamos como una manguera contra incendio para pasar y limpiar por todos los centros energéticos y liberarnos de pensamientos y emociones negativas. Así que ¿por qué esto es tan importante? La mayoría de ustedes saben que todo es energía, somos energía. Pero hay diferentes frecuencias de energía, diferentes tipos de energía, energía emocional, energía física. Y la energía va tomando forma. Por ejemplo, la energía mental toma una forma y se crea en nuestra aura. Así que cuando utilizamos la energía, el entorno construye forma. Y son como hologramas que contienen pensamientos y emociones y se alojan estos pensamientos en el aura. Así que cuando estamos emocionalmente molestos, o estamos enojados, o pasando por situaciones, la vida sigue construyendo formas de pensamientos que van poblando el aura. Y cuando miras al mundo a través de todas estas formas de pensamiento, digamos, las nubes de pensamiento son formas emocionales. A menos que tú las limpies, no vas a tener paz. Así que vamos a utilizar la energía para limpiar. Por ejemplo, hay emociones que por mucha medicación que puedas tomar, a veces no puedes lidiar con ello. Pero lo limpias del sistema. Y cualquier cosa que no sea limpiado de alguna forma, esto ocurre de forma temporal. Es por ejemplo, un número uno. Cuando haces tu meditación, la práctica espiritual, mientras haces tu meditación, la energía divina purifica todos estos pensamientos y emociones. Y los desarrolla y los limpia como un parabrisas. Y tu parabrisas queda claro. Mientras haces tu, número dos, mientras haces tu meditación, el yo espiritual, el alma, o como lo quieras llamar, utiliza el control del yo soy, del yo soy el alma. Y se pone a observar el mundo y dice, ok, esta es la emoción que elijo crear. Estos son los pensamientos que elijo crear. ¿Para qué? Para estar en el asiento del conductor. Porque el alma es quien crea y ve con claridad. Y dice, ok, esto es molesto. ¿Cuál es la respuesta adecuada? ¿Debo enfadarme? Ok, ¿qué es lo apropiado? Perdonar y dejar ir. Así que, en lugar de estar preocupado, nos sentamos en el asiento del conductor y tomamos el control. Y recuperamos ese control. Y cada vez que hacemos la meditación, este es un efecto de que te vuelves más fuerte y controlas más tus emociones y tus pensamientos. Y te va a llevar menos tiempo de desanclar ese periodo prolongado de pensamientos que creas y te vuelves, de alguna forma, más sencillo de sanar y que, debido a la energía y el control espiritual del alma, no llenas tu aura de tanta basura que nubla de nuevo y de nuevo. Y esto se va hasta que tú tienes un control completo y tu sistema lo limpia. Así que, la próxima vez que lo ves, observas. La próxima vez que lo observas, te puedes dar cuenta de que simplemente piensas, llegas a un punto que ves a través de la vida, con calma, con quietud, con serenidad, porque las cosas puede que estén sucediendo, pero tu respuesta va a cambiar drásticamente. Y es la parte que queremos superar. Así que, al hacer la meditación, es un recordatorio, nada más. Él tiene sus clases en California, está dando un recordatorio de las clases en California. Así que, nosotros te invitamos a que nos sigas por el canal de MSKS Pránica y le des me gusta a nuestro video para que puedas tener al día las actualizaciones. Y tener, bueno... Él va a hablar ahora sobre el budismo, que es muy mental. Master Co. dice, ok, los diferentes tipos de religiones, para darte una idea general sobre las distintas religiones, básicamente son escuelas para el alma. Cuando vas a una escuela, diferentes tipos de escuelas y diferentes tipos de grado. Por ejemplo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, en general, son religiones muy devocionales, muy orientadas al corazón. Y dice, sí, le otorgo mi corazón a Jesús. Jesús es dueño de mi corazón, al señor Krishna. ¿Por qué? Porque eres muy devocional, estás orientado al chakra del corazón. Y el budismo está del otro lado del espectro. Es más mental. Y dice, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Se pregunta el señor Buda. ¿Por qué la gente tiene que sufrir? ¿Cómo ayudamos a que la gente sufra menos? Y esto para algunas personas quizás suene muy frío o aburrido, porque dicen, no hay emoción, pero la gente se da cuenta de que las diferentes escuelas o las diferentes enseñanzas, en realidad, ayudan al alma a crecer. Y es necesario pasar a veces por ello. En Sanación Pránica, el Hattic Yoga, es la forma en que nuestro maestro nos enseñó que el alma, el espíritu mismo, es como una piedra preciosa, o un diamante, que tiene muchas facetas y que no simplemente vas a pulir un lado, vas a pulir todos los lados, porque el diamante tiene un aspecto brillante, por lo que el espíritu, el alma, tiene que ser entrenada en las diferentes tradiciones. No significa que vas a ir brincando de religión en religión, es porque simplemente si vas a una iglesia, te sientes satisfecho, después de unos años, dices, ok, no, ya aprendí acá, ahora voy a ir a otro lugar. Ok, me encanta ser budista, ahora no, ahora soy musulmán, y así van saltando por diferentes escuelas. Sin darte cuenta, de que no se trata de que cambies de religión, es solo una cuestión de que el alma, escucha esto, el alma está mejorando o está pasando niveles de graduación, mejorando aspectos dentro de ti, y está extrayendo lo mejor de cada religión, así que si eres muy devoto, vas a estudiar el budismo, y vas a agudizar tu facultad mental, y llegas a entender las cosas de maneras diferentes, y cuando suceden ciertas cosas, en lugar de sentirte emocionalmente alterado, comienzas a pensar, ok, esto tiene sentido, eres budista, eres muy mental, y la forma en que haces las cosas, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Hay gente que quizás te puede encontrar muy frío, para entender y dar una explicación, porque no eres muy devocional, y no le pones aquella emoción, de que sale del corazón, y etcétera, pero sabes, si encuentras una persona que dice, ok, esta persona está pasando por un sufrimiento, voy a ayudarlo, vas a empezar a dejar de sufrir, pero le digo, a esta persona, déjame mostrarle algo de compasión, y al mostrarle compasión, va a sentir que esa persona me importa, mi corazón está abierto, y su corazón también va a estar abierto, y luego estará más interesado, para que yo le dé enseñanzas espirituales, y uso el método del chakra del corazón, eso lo enseñamos en sanación pránica, la religión tiene una tendencia a dividir, y la espiritualidad tiene una tendencia a dar unidad, ok, y es lo hermoso de todo esto, y hace que la gente se tropiece muchas veces, y cuando digo, tú puedes ser espiritual, incluso, si eres ateo, y la gente queda en shock, ¿cómo? ¿cómo voy a ser espiritual y ateo a la vez? Sí, simplemente ser ateo significa que no crees en determinada religión, pero la pregunta es, escucha esto, ¿quién es el que no está creyendo en algo? ¿Quién no cree en algo? Cuando alguien te dice, no, yo no creo en nada, no crees en Dios, pero eso no vale decir, que no crees en otras cosas, pero ¿quién es el yo espiritual? ¿Quién no lo cree? ¿Yo? ¿Tú eres el cuerpo? No, porque ¿quién mueve el cuerpo? Solo dijiste que no creías en la religión, o en Dios, pero ¿quién es el que está creando el pensamiento? Yo soy, pero ¿quién es el yo soy? ¿De dónde sale el yo soy? ¿De dónde creas los pensamientos, los sentimientos, y las emociones? ¿Quién es exactamente ese yo soy? ¿Una conciencia de entidad que te habla desde arriba? No, pero no te estoy diciendo que no crees en Dios, entonces la persona comienza a crear un conflicto mental, pero te vamos a decir, ahí tienes que darte cuenta que hay un ser, una entidad espiritual, como lo quieras llamar, moviendo, generando sentimientos, pensamientos y emociones, y que es el espíritu, pero también, eres ateo y no crees en nada, pero los dos pueden existir directamente, y exactamente, así que, es como que una, una chispa espiritual, que la persona se le enciende, y a veces yo digo, ok, es como ver a los niños discutir, y les digo que ahí peleen, y después de los que golpeense mucho rato, ok, en algún momento van a crecer, y van a entender, que esa es espiritualidad, porque todos somos seres espirituales, con ropa diferente, y eso es todo, una vez que te das cuenta de eso, solo dices, ok, estoy usando una camisa, yo estoy usando una chaqueta, pero quien está usando esta camisa, el yo, y esa es la parte importante, el resto es decoración, te lo dejo a tu imaginación, ok, de todos modos, eso lo, hemos cubierto en nuestras charlas, pero vamos a hablar, ustedes dieron, venimos a una meditación, de sanación emocional, no escuchar un sermón, pero bueno, había que explicar esto, así te molestes conmigo, bueno, lo vas a tener, este sermón, así que vamos a invocar, por bendiciones divinas, al divino ser supremo universal, divino padre, divina madre, a todos los ancianos espirituales, santos ángeles, santos ángeles, a todos los grandes seres, especialmente a mi maestro, gran máster, Shoa Koksú, y su maestro, un agro y meilín, gracias por la luz divina, compasiva, purificadora, gracias por la energía curativa, calmante, alivadora de sanación, con gratitud, y en profunda fe, que así sea, te pedimos, que tengas tu envase de agua, de agua con sal, al lado, que es un balde de agua, tal vez con un puñado de sal, y eso lo vas a botar luego al desecho, o puedes crear fuego violeta a tu lado, como generas un fuego violeta, y cuando te deshagas de la energía sucia, lo vas a colocar allí, es un recipiente de energía sucia y contaminada, ¿ok? Así que, mientras hacemos la meditación de corazones gemelos, vamos a abrir el corazón, y el chakra de la corona también se va a abrir, para que la energía divina comience a descender y baje, como una manguera contra incendios, y así eliminar todo, así que vamos a comenzar, toca el centro de tu corazón, con la mano izquierda, y el centro de tu corona, con la mano derecha, conciencia en esos dos centros, coloca tus manos en posición de namasté, vamos a pedir por bendiciones divinas, y vamos a hacer la afirmación en el yo soy, yo soy ese yo soy, yo no soy el cuerpo, no soy las emociones, no soy el pensamiento, yo soy un ser espiritual, de inteligencia divina, amor divino, y poder divino, yo soy ese, ese yo soy, cierra tus ojos, mantén la lengua pegada al paladar, toma una respiración, solo mantente sereno, afirma, estoy conectado, y soy uno con mi alma superior, yo estoy conectado, y soy uno, con el espíritu divino en mí, yo soy un hijo de Dios, soy uno con Dios, soy uno con todo, solo hay unidad, mantente sereno, yo soy ese, ese yo soy, retorna a tu verdadero yo, recupera tu poder interior, para controlar el cuerpo, las emociones, y los pensamientos, que es el verdadero yo, espiritual, dentro de cada uno de nosotros, simplemente afirma, yo soy, ese yo soy, yo soy, ese yo soy, contundentemente afírmalo, yo soy, ese yo soy, y así es, mantén la serenidad, mantén el estado de conciencia, y unidad, de abrir tus manos, en posición de bendición, visualiza la tierra, frente a ti, haz conciencia, de tu corazón, y de tus manos, y afirma, nuestros corazones son uno, imagina la tierra, y llénala, con una hermosa luz rosada, desde tu corazón, a través de tus manos, Señor, hazme un instrumento, de tu paz, donde exista odio, en cualquier lugar del mundo, incluso en mí, o fuera de mí, en mi casa, en mi trabajo, en mi país, en cualquier lugar, déjame mostrar amor incondicional, donde hay injuria, déjame sembrar perdón, donde hay duda, déjame sembrar fe, donde hay desesperanza, déjame mostrar esperanza, simplemente recuerda, a las personas, que puedan estar pasando momentos difíciles, en este momento, y a los que estén pasando, por problemas de salud, problemas de relaciones, incluso problemas financieros, visualiza sus vidas, dando un giro, llenándolos, con una hermosa luz rosada, bendícelos, con esperanza, con fe, y un mejor mañana, que así sea, mantén tus ojos cerrados, mantén tus ojos cerrados, y en calma, donde hay oscuridad, déjame mostrar luz, la oscuridad, es la ausencia, de luz espiritual, y es la ignorancia, la luz espiritual, es lo que nos permite, darnos cuenta, de nuestra verdadera naturaleza, que somos seres de luz, y con esta luz, vamos a bendecir, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, que puedan estar sufriendo, con luz espiritual, con realización espiritual, y entendimiento, de que realmente, son seres de luz, energía, y donde hay tristeza, déjame sembrar, gran cantidad de energía, de alegría, mantente sereno, y deja que la energía amorosa, fluya a través de ti, haz conciencia de tu corazón, toma una respiración profunda, inhala, y exhala arriba, en tu corona, en el tope de tu cabeza, haciendo conciencia, en el tope de tu cabeza, y mantente allí, encima de tu cabeza, tu corona está llena, de tanta luz dorada, y algunos de ustedes, pueden sentir alguna presión, un hormigueo, incluso un estiramiento, ya que es el centro de la corona, que se está llenando, de luz dorada, deja que esa luz dorada, fluya hacia abajo, desde tu corona, hacia tus manos, e inunda tu hogar, con esta luz dorada, visualiza cada miembro, de la familia, llenándolos, con esta hermosa luz, dorada, llenándolos de luz dorada, su lugar de trabajo, tu país, al mundo entero, llena el mundo, con luz dorada, di, nuestros corazones son uno, nuestras almas son uno, solo hay unidad, desde el corazón de Dios, a través de mi alma, y todo mi ser, que cada persona, y cada ser en la tierra, sea bendecido, con amor y bondad, que todos sean bendecidos, con paz, con sanación interna, que todos sean bendecidos, con sanación interior, que todos sean bendecidos, que mi alma sea bendecida, con paz, con amor y bondad, permíteme compartir esta energía, con cada persona, y cada ser en la tierra, que todos sean bendecidos, con luz, y alegría, con paz, y serenidad, con calma, que todos sean bendecidos, ahora, haz conciencia, de tu corazón, y tu corona, simultáneamente, toma una respiración, profunda, y exhala, llenando a toda la tierra, con esa luz dorada, y haciéndose, cada vez más brillante, literalmente, saturándole, de esta energía, a tu casa, tu casa, está llena de luz dorada, tus parientes, tus familiares, tus amigos, están llenos, de esta luz dorada, tu ciudad, tu estado, tu país, la tierra, la atmósfera, las aguas, la tierra, el mar, los animales, incluso dentro de la tierra, profundamente, dentro de la tierra, está lleno de luz dorada, desde el corazón de Dios, a través de mi corazón, y a través de mi espíritu, que cada persona, y cada ser, sin excepción, en el mundo superior, mundo medio, mundo inferior, en todas las dimensiones, en todas las direcciones, sea bendecido, con amor incondicional, con bondad, y la bondad, y la misericordia de Dios, que todos sean bendecidos, de forma incondicional, con paz interior, con sanación interna, para los que necesiten, sanación física, sanación emocional, mental, e incluso financiera, simplemente, mantente tranquilo, y bendícelos, que todos sean bendecidos, con paz, con sanación interna, que todos sean bendecidos, con comprensión, con entendimiento, con armonía, con buena voluntad, y la voluntad, de hacer el bien, que todos sean bendecidos, simplemente, somos canales, y conductos, y somos agradecidos, por ser ese canal, de bendición, para que esta energía, fluya, hacia cada persona, y cada ser, en el mundo entero, gracias Señor Dios, por permitirnos, servir a otros, solo mantente sereno, que todos sean bendecidos, que así sea, y así es, ahora, baja las manos, a tu regazo, mantén los ojos cerrados, y la lengua, en el paladar, simplemente, imagina, sobre tu cabeza, un gran sol, brillante, solo una luz, dorada, que se comienza, a irradiar, y se va convirtiendo, en un sol brillante, solo míralo, con el, y obsérvalo, haz conciencia, del amor, dentro de tu corazón, y envía una corriente, de amor, arriba, arriba, a la parte superior, de tu cabeza, hacia tu corona, y luego, a ese sol dorado, encima de tu corona, y mantente allí, mantente sereno, solo escucha, no eres el cuerpo, tú eres el espíritu mismo, que controla el cuerpo, tú no controlas, tú no eres las emociones, tú eres un yo espiritual, el espíritu mismo, que crea pensamientos, y recuerda, quién eres realmente, recuerda, tu verdadera esencia, y simplemente afirma, en silencio, yo soy, ese yo soy, yo soy, ese yo soy, mantente sereno, mantente tranquilo, tú, el espíritu mismo, estás, cantando, en silencio, el mantra, vamos a cantarlo, en silencio, solo escucha, oom, permite que tu conciencia, se desplace, hacia ese espacio, entre cada oom, y en ese oom, dentro de cada espacio, no hay nada, solo mantente allí, escucha, ve ahora, más y más profundo, tu conciencia, se desplaza, hacia esa serenidad, oom, 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 mantente sereno, haz conciencia, de esa quietud interior, haz conciencia, de la paz interior, y de la nada, y simplemente, déjate ir, simplemente, déjate ir ahora mismo. y, haz conciencia, mantén la serenidad y la conciencia tú eres esa luz e imagínate mirando a tu cuerpo tu cuerpo allí, abajo simplemente imagina que estás dentro de ese sol y comienzas a ver la energía fluyendo por todo tu cuerpo solo recuerda algunas de las emociones o pensamientos negativos que quieres soltar ahora mismo sácalos a la superficie imagínate que simplemente son como nubes grises que emergen de tu pensamiento de tus emociones y las colocas frente a ti y salen de tu cuerpo físico, emocional y mental son solo pensamientos y emociones eso es todo lo que es, nada más solamente necesitamos que estés dispuesto a dejar ir simplemente la clave es observarnos obsérvalos salir desde tu corona de tu frente, de tu garganta o quizás desde tu corazón obsérvalos como si estuvieras viendo una película solamente obsérvalos y en silencio solo en silencio afirma estos pensamientos, estas emociones no soy yo las crees pero ya no me sirven así que no soy yo yo soy el espíritu mismo yo soy ese yo soy ahora solo mantente sereno y el resto lo haremos por ti mantén la serenidad mantente súper receptivo abre tus manos escucha la energía divina está bajando por tu corona todos los pensamientos negativos energías negativas, emociones negativas están siendo disueltas, desintegradas y expulsadas al agua salada o al fuego violeta sigue apuntando la energía hacia tu frente tu chakra asht y todos los chakras de la cabeza están siendo purificados toda energía negativa pensamientos están siendo disueltos emociones negativas están desintegrándose y expulsándose la energía divina líquida brillante sigue bajando hacia tu garganta y adentro en tu garganta hay energía de preocupación y esta se disuelve completamente son extraídas y expulsadas de tu cuerpo al agua salada y están saliendo la energía líquida divina comienza a limpiar desde tu corona tu frente tu garganta sigue bajando hacia tu garganta tu frente tu corazón delantero y tu corazón trasero bajando hacia tu plexo solar delantero y tu plexo solar trasero tu plexo solar trasero y tu cuerpo tu cuerpo astral inferior cualquier energía negativa está siendo disuelta extraída y desintegrada al agua salada ahora mismo mantente receptivo toma una respiración inhala solo sea receptivo deja que todo esto suceda la energía sigue bajando a tu plexo solar delantero desintegrando cualquier energía a tu plexo solar trasero desintegrando cualquier tipo de energía de ira de celos de resentimiento de baja autoestima de miedo están siendo disueltas y expulsadas ahora mismo al agua salada la energía líquida divina sigue bajando bajando hacia tu centro sexual bajando por tu columna vertebral la base de tu columna vertebral está siendo penetrada profundamente tus pulmones tu hígado tu vaso tus riñones tu estómago tus intestinos tu vesícula biliar tus órganos reproductores están siendo limpiados desintegrados de toda energía y pensamientos y emociones negativas que hayan sido asentadas quizás por mucho tiempo y están siendo desintegradas al agua salada así que solo ser receptivo la energía líquida divina sigue bajando hacia tus brazos tus piernas hacia tus pies solo escucha y deja que la energía fluya aúm 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 solo ser receptivo no tienes que hacer nada solo deja que esto suceda inhalas y exhalas y estoy dejando ir solo implemente afirma estoy dejando ir estoy dejando ir estoy dejando ir solamente ser receptivo toma una respiración profunda inhalas deja que fluya la energía tu cuerpo va a comenzar a moverse o sentir algo deja que todo eso esté saliendo por tus pies deja que la energía siga fluyendo mantén la lengua en el paladar aúm Gracias. Muy suavemente, muy gentilmente y muy suavemente regresa a tu cuerpo. Gentilmente y suavemente regresa a tu cuerpo. Levanta tus manos en posición de bendición. Visualiza la tierra frente a ti. Imagina a todas las personas que amas. Si hay alguna que está pasando por algún momento en especial, llénalas de luz dorada. Que todos ellos sean bendecidos con buena salud, con felicidad, con prosperidad y con abundancia. Con espiritualidad, que así sea. Llénalos con una hermosa luz dorada. Que así sea, que así sea y así es. Haz conciencia de la base de tu columna vertebral y visualiza la tierra. Que la amada madre tierra sea bendecida con luz divina, amor divino y poder divino. Que nuestra amada madre tierra sea sanada, regenerada y revitalizada. Bendiciones para la amada madre tierra. Así que vamos a dar gracias al divino ser supremo universal, divino padre, divina madre, a todos los ancianos espirituales. Santos maestros, santos gurús de todas las tradiciones, a todos los santos ángeles, arcángeles. A todos los ayudantes espirituales, especialmente a mi maestro Máster Choa Koksú y su maestro Máster Yumi Ailín. Te agradecemos por la luz divina, el amor divino, la sanación, la protección y la curación divina. Con gratitud y en profunda fe. Y así sea, ¿ok? Ok, así que... Gracias por unirse a nosotros en esta meditación. Son muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Dejen que la energía permee, que la energía pueda pasar a través de ustedes. Esto va a estar haciendo sanación durante varias horas. Así que si te aseguras de revisar nuestro website para algunas actualizaciones o nuestras publicaciones, tenemos Facebook, Instagram, dos sitios web. Así que me alegro que estén allí y gracias a las personas que me ayudan a manejar todo esto. Así que después de todo esto y después de esta limpieza, ¿cómo se sienten? Solo ven que para agregar un poco de salsa extra a la sanación es que nos damos cuenta que no nada más es la meditación. Es que ante todo es recordar quiénes somos realmente. Y cada vez que puedo se los voy a decir. ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que mueve el cuerpo? Y es cuando olvidamos esa parte esencial. Y es donde nuestra vida se nos vuelve un desastre. Porque dice, ay, ¿qué está pasando? Estoy pasando por esas situaciones tan emocionales. Mi mente se está volviendo loca. No es lo que está pasando. Tú estás permitiendo que las emociones y los pensamientos te controlen a ti. Y es lo que está pasando. Y es no lo estoy regañando. Es simplemente que el alma olvida y pierde el control porque tú no haces tu práctica espiritual. Así que vamos a cambiar eso. Lo importante y es el mensaje que voy a dar miles y miles de veces. Es como que estoy tratando de recordarlo todo el tiempo. No te estoy regañando. Es simplemente recuérdalo. Recuerda quién eres. Si ya lo dije la semana pasada, me dicen, ok, pero está bien. Te voy a contar una historia. Recuerdo una vez que estaba con Tony Robbins, un predicador. Y él estaba contando la historia de un predicador y cada domingo el predicador decía lo mismo. El mismo es la tercera semana, la cuarta semana, el mismo sermón y la quinta semana, el mismo sermón. Cuando fue la quinta semana, las personas más ancianas de la iglesia fueron al predicador y le dijeron, bueno, pero reverendo, ¿por qué ha estado dando todo el sermón durante las últimas semanas en lo mismo? Y el predicador dice, está bien, lo sé y lo seguiré dando hasta que lo practiquen. Es posible que lo sepas en tu cabeza, pero no lo estás practicando en tu vida. Pero si tu vida está cambiando y tu vida todavía es un desastre, significa que lo sabes, pero no lo estás practicando. Así que cada vez que puedo, lo recuerdo. Por eso lo recordamos acá con mucho amor. Y él tiene sus clases los fines de semana. Tiene unas clases especiales. Bueno, vamos a dar después algunas indicaciones. Recuerda mantenerte activado en nuestro canal y nuestras notificaciones para que estés al tanto de cada una de nuestras meditaciones. Así que nos encontramos en un próximo segmento, en otra próxima oportunidad. Y espero que esta meditación les haya servido y haya sido de gran utilidad para todos. Es una meditación de sanación emocional. Por favor, compártela con quien consideres que la necesita. Dale like a nuestro video, porque eso nos ayuda a que este video salga y más personas lo puedan escuchar. Este es un servicio gratuito de la Fundación Sanación Pránica de Venezuela. Acá en la cajita de descripciones te dejamos nuestros datos si quieres contactarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por estar allí. Adma Namasté. Nos encontramos. Bye.